Música Bienvenidos a nuestro informativo semanal dedicado a ofrecer noticias sobre nuestra iglesia hoy es domingo 20 de octubre de 2013 y como de costumbre iniciamos con nuestros titulares El pasado domingo la iglesia católica beatificó a 522 mártires víctimas de la persecución religiosa que se vivió en el siglo XX en aquel país a manos de anarquistas y comunistas Su santidad el Papa Francisco el domingo pasado consagró al mundo entero y a la iglesia al corazón inmaculado de María en una celebración solemne en la Plaza de San Pedro Música Los católicos franceses están cansados de la injerencia de la masonería en la política de su país y han pedido que de verdad se ejecute la laicidad de Estado y que se acabe por completo la sumisión a la ideología masonica Un tercio de la minoría cristiana siria ha huido del país víctimas de la violencia sobre todo de los rebeldes fundamentalistas que luchan contra el presidente Hassad Los franciscanos de María han inaugurado su año jubilar el pasado 15 de octubre han habido numerosas eucaristías en las diferentes diócesis donde están presentes sacerdotes y laicos franciscanos de María La iglesia cuenta con 522 beatos más son los mártires beatos que fueron elevados a los altares el pasado domingo en Tarragona, España que perecieron a causa de la persecución de 1934 y 1936 por los anarquistas y comunistas La iglesia, Casa del Perdón, no busca culpables sino glorificar a estos hombres porque merecen veneración dijo en su homilía el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos Cardenal Amato También intervino con un breve mensaje televisado el Papa Francisco desde Roma Amato afirmó que los mártires fueron víctimas inocentes que soportaron torturas, humillaciones y suplicios indescriptibles tras lamentar la niebla diabólica de una ideología que anuló a millones de ciudadanos pacíficos que incendió iglesias y cerró colegios El Cardenal recordó que los mártires no fueron caídos de la guerra civil sino víctimas de una persecución religiosa que se proponía el exterminio programado de la iglesia Tras presentar el espíritu de los mártires el Cardenal Amato ha incidido en otro punto esencial de su beatitud no odiaban a nadie y a la atrocidad de los perseguidores respondieron no con la rebelión o las armas sino con la mansedumbre de los fuertes No eran combatientes, no tenían armas no se encontraban en el frente ni apoyaban a ningún partido no eran provocadores eran hombres y mujeres pacíficos que fueron matados por odio a la fe solo por ser católicos El domingo pasado el Papa Francisco consagró al mundo entero al corazón inmaculado de María lo hizo ante la imagen original de la Virgen de Fátima traída desde la ciudad portuguesa para ello Al presidir la misa en la que participaron más de 100.000 fieles el Papa Francisco subrayó que la fe es fidelidad definitiva como aquella de María El Santo Padre señaló que a pesar de que a veces no somos fieles Él siempre es fiel y con su misericordia no se cansa de tendernos la mano para levantarnos para animarnos a retomar el camino a volver a Él y a confesarle nuestra debilidad para que Él nos dé su fuerza Es este el camino definitivo siempre con el Señor también en nuestras debilidades también en nuestros pecados jamás caminar sobre el camino de lo provisional esto sí mata la fe es fidelidad definitiva como aquella de María Al concluir su homilía el Papa invocó la intercesión de María para que nos ayude a dejarnos sorprender por Dios sin oponer resistencia a ser hijos fieles cada día a alabarlo y darle gracias porque Él es nuestra fuerza Amén Acabada la misa el Papa Francisco leyó el acto de consagración del mundo a Nuestra Señora de Fátima Los católicos franceses han pedido al gobierno del socialista Hollande que deje de ser un títere de la masonería y que haga de verdad de Francia un Estado laico La norma que impone en los colegios franceses la llamada Carta de Laicidad en la Escuela está copiada de la masonería hasta el argumentario Se acaba de constatar que esta ocurrencia del gobierno Hollande que data del invierno pasado es recomendación ex gran maestre del Gran Oriente de Francia Jean-Michel Quilader El objeto de la polémica La Carta de Laicidad en la Escuela es un documento doctrinal que ha de difundirse en todos los centros de enseñanza En Francia existía ya una ley a ese respecto que fue aprobada en tiempos de Sarkozy Esa norma regula precisamente la laicidad en los servicios públicos y a la vez que reconoce la libertad de culto y acepta la práctica religiosa limita su exhibición en determinados servicios sensibles A esto se le llamó laicidad positiva Lo que ha hecho el gobierno socialista es dar la vuelta a esa filosofía sin desterrar la vida religiosa Se trata de reducirla cada vez más al ámbito privado poniendo el acento en la laicidad de la República El objetivo de la nueva Carta de Laicidad defendida ante la Asamblea en diciembre pasado es inculcar en los alumnos ese concepto Así lo expresa el ministro de Educación Bisant Pellón En este discurso de diciembre de 2012 el ministro Pellón citaba a Jean-Michel Quillardet que es un relevante miembro de la masonería francesa es gran maestre del Gran Oriente que poco antes del discurso gubernamental publicaba en su blog la siguiente propuesta concibir una Carta de la Laicidad en la Escuela de la República a imagen de la Carta de los Servicios Públicos que podría adjuntarse al reglamento interior de cada centro colgada en carteles en los establecimientos escolares y al principio de cada curso leída y comentada por el profesor en las escuelas Siria se está quedando sin cristianos allí donde precisamente se le dio el nombre a los seguidores de Jesús está perdiendo después de más de dos mil años a los seguidores de Cristo y la razón principal es la violencia de la guerrilla fundamentalista islámica El patriarca Melquita pastor de los católicos de rito bizantino y lengua árabe Gregorios III Lajam afirmó el miércoles 16 de octubre en la televisión BBC que un tercio de la comunidad cristiana de Siria ha huido de sus hogares a consecuencia de la guerra civil Según el patriarca greco-católico son unos 400.000 los cristianos desplazados o emigrados en los últimos dos años son un porcentaje importante por lo tanto entre los 6 millones de sirios obligados a abandonar sus hogares Gregorios III Lajam ha sido acusado en varias ocasiones de respaldar al gobierno de Bashar al-Assad lo que ha negado durante la entrevista concedida a la cadena tenemos que unirnos no más armas no más violencia si a una nueva y mejor visión de la vida ha remachado antes de mostrar su deseo de que la iniciativa internacional para que Siria destruya su arsenal químico lleve a la paz Hay otros cristianos que no quieren abandonar su país y ante su vulnerabilidad buscan un protector poderoso Rusia Según informa la agencia Novosti al menos 50.000 cristianos sirios han expresado su deseo de solicitar la ciudadanía de Rusia sin renunciar a la nacionalidad siria y sin abandonar el país para obtener protección ante el riesgo de ser exterminados Su otorgamiento será un honor para cada cristiano sirio quedaremos bajo la defensa de Rusia ante la amenaza de exterminio por parte de los terroristas indica la carta En sumisiva los cristianos expresan su confianza en las tropas gubernamentales y el gobierno de Bashar Assad pero también constatan el temor que causan los planes de algunos países occidentales contra Siria y el odio étnico y confesional de los fanáticos en su lucha violenta contra nuestro país Los franciscanos de María han inaugurado su año jubilar concedido por el Papa Francisco para celebrar su vigésimo quinto aniversario de su fundación y lo han hecho con numerosas eucaristías alrededor del mundo en las diócesis donde están presentes sus sacerdotes o sus laicos En dichas eucaristías como establece el decreto de la penitenciaría apostólica se ha podido ganar la indulgencia plenaria para los vivos presentes en ellas o para los difuntos cumpliendo las condiciones habituales para este tipo de actos Del mismo modo han podido beneficiarse de la indulgencia los fieles que han seguido estas misas a través de esta televisión y que pertenecieran al menos espiritualmente a los franciscanos de María En la parroquia María Virgen Madre de Madrid presidió la eucaristía el fundador de los franciscanos de María el padre Santiago Martín recordó el origen de la fundación y la llamada que sintió de parte de la Santísima Virgen a defender a su hijo a defender sus derechos y los de la iglesia haciendo amar al amor por la tarde en esa misma parroquia el padre Javier Martín destacó la importancia que para él había tenido el encuentro con el fundador para su relación con Cristo y con la admisión del agradecimiento que él proponía además de la iglesia en México en Colombia en Estados Unidos en Venezuela en Polonia en Ecuador en Sri Lanka en Togo y en Camerún donde hay sacerdotes franciscanos de María que están al frente de parroquias también se celebraron misas de acción de gracias del mismo modo en muchas diócesis de esos y otros países donde los laicos franciscanos de María están trabajando en la nueva evangelización y en el servicio a los pobres se celebró con gran participación de fieles la Santa Misa de inauguración del año jubilar en toda América en varios países de Europa África y Asia los franciscanos de María se reunieron para testimoniar su deseo de seguir amando al Dios que nos ama y ha enseñado a otros a amarle como él merece la próxima misa de este año santo donde se podrá ganar la indulgencia plenaria para vivos y difuntos será en la solemnidad del 8 de diciembre Concepción Inmaculada de María pocos días después el 12 de diciembre será la siguiente misa jubilar en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz de América y de Filipinas a continuación el comentario editorial de esta semana esta vez el Padre Santiago nos habla sobre el año jubilar que el Papa ha concedido a los franciscanos de María Hace 25 años un 15 de octubre fiesta de Santa Teresa de Jesús el Espíritu Santo decidió poner en marcha una nueva familia espiritual en la iglesia los franciscanos de María misioneros del agradecimiento sucedió en Madrid y posiblemente no podía haber sucedido en ningún otro sitio del mismo modo que posiblemente la madre Teresa sólo podía haber fundado en Calcuta había pobres en muchos sitios y en muchos sitios se experimentaba la tragedia de la secularización pero quizá como en Madrid en pocos sitios sobre todo tan rápidamente porque Madrid la capital de España lo único que otras ciudades españolas había pasado de ser una ciudad o un país donde había una profunda vida espiritual a ser un auténtico desierto tres años antes de aquel 1988 se había aprobado la ley del aborto en España que hoy ya provoca 120.000 muertes al año ya los jóvenes por esa época estaban pasando de las relaciones prematrimoniales que había sido la moda unos años antes a simplemente irse a vivir juntos y no casarse ni por la iglesia ni por el juzgado el número de divorcios naturalmente se multiplicaba y ya entonces era más fácil divorciarse que cambiarse de línea de teléfono es decir ese país que estrenaba una magnífica situación económica retrocedía soberbiamente hacia atrás en aquello que de verdad importaba en la moral en la capacidad de convivir sin herirse y en la capacidad de amar al Dios que nos ama ¿qué había pasado? me lo pregunté por aquella época ¿qué había pasado? ¿qué nos está pasando? y me lo pregunté recordando aquella frase de Ortega y Gasset lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa y antes de decidir qué había que hacer me pregunté seriamente ¿por qué mi país había retrocedido tanto en lo que era esencial? aunque en otros aspectos repito como la economía estuviera avanzando ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? no me sirvió de consuelo ni siquiera en darme cuenta de que no éramos el único caso y posiblemente tampoco el caso peor ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? vino en mi ayuda el recuerdo de una experiencia que le sucedió a San Francisco de Asís muchos siglos antes en un contexto cultural un contexto incluso de civilización cristiana totalmente distinta los santos reciben estas visiones de Dios y San Francisco fue uno de los más grandes así que en una ocasión en aquella preciosa ermita capilla de la porciúncula en Asís tuvo una visión de la cual salió acongojado llorando desconsoladamente sus compañeros le preguntaron él respondió balbuceando he visto las iglesias llenas y llenas de gente rezando a lo cual los compañeros quizá Fray León que estaba allí a su lado le interrogó diciendo pues nos tienes que explicar un poco más porque no entendemos por qué ver la iglesia llena de gente rezando te hace sufrir y San Francisco contestó todo el mundo va a la iglesia a pedir el amor no es amado y eso fue lo que a mí me dio la luz como si fuera un relámpago que ilumina una noche oscura el amor no es amado no hemos enseñado a la gente a amar al amor hemos estado contentos y tranquilos mientras la iglesia estaba llena en los años incluso en los siglos precedentes pero no nos hemos preguntado por qué va la gente a la iglesia van a amar al amor o van por interés o van por miedo y así fue como el Espíritu Santo me empujó hace 25 años a esta cruzada espiritual a esta quimera a esta lucha pacífica para decir a todos Dios existe Dios te ama pero también Dios tiene derecho a que tú le ames vamos a amar al Dios que nos ama hoy 25 años después vivimos una situación creo que distinta de aquella hoy se vuelve a hablar mucho de la iglesia desde mi punto de vista se habla más de la iglesia que de Dios y creo que hay que hablar más de Dios que de la iglesia el Papa Francisco un gran conocedor de las dificultades de presentar el mensaje cristiano en un mundo secularizado no en vano ha sido arzobispo de una gran metrópoli el Papa Francisco habla de la iglesia como de un hospital de campaña y nos dice que tenemos que usar una pedagogía en el anuncio de la fe primero hablar del amor de la misericordia de Dios para luego más tarde hablar de los deberes morales presentar precisamente las obligaciones que tenemos para con Dios esta es efectivamente una pedagogía que comparto que siempre he intentado aplicar porque en estos 25 años no me he cansado nunca de decir en primer lugar Dios existe Dios te ama Dios es la infinita y divina misericordia para ti mira cuánto te ama Dios mira la cruz mira su sangre derramada Dios te ama infinitamente pero naturalmente esto no es suficiente quizá porque soy un hijo no del concilio sino del posconcilio he visto he experimentado el daño que puede hacer el buenismo el daño que puede hacer las rebajas morales con el ingenuo propósito de que la gente se acerque porque no pedimos nada al final los heridos de la vida los podemos estar produciendo nosotros quizás sin querer porque al no decirles que cosas están mal es posible que las hagan sin ser conscientes ciertamente pero al final el daño se produce por eso creo que es muy importante hacer el anuncio es decir decir afirmar Dios existe Dios te ama Dios es la infinita misericordia pero a continuación decir sobre todo aquellos que ya están yendo a misa que ya están en la iglesia a continuación decir Dios tiene derechos Dios tiene el derecho fundamental de ser amado por ti deja de hacerle sufrir ponte a amar al amor e incluso decírselo también a esos heridos de la vida a los cuales hay que mostrarles en primer lugar la misericordia divina más allá de las modas esté o no esté de moda en este momento hablar del amor al amor esa es mi vocación nuestra vocación la de los franciscanos de María eso es lo que queremos hacer lo que llevamos 25 años haciendo aquello para lo cual el Espíritu Santo nos ha hecho surgir nosotros como María imitando a María queremos decir a propios y extraños a los que están dentro a los que se acercan a los que miran con curiosidad Dios existe Dios te ama pero lo mejor que se puede hacer incluso por ti mismo es amar a ese Dios que te ama sea agradecido con el Dios que te ama eso te hará mucho bien eso evitará que te hagas daño o que hagas daño a otros 25 años es algo pero 25 años no son nada sobre todo en una historia bimilenaria de la iglesia nosotros acabamos de nacer y queremos llevar a todos los hombres este mensaje el del amor de Dios y el del amor debido a Dios el de la misericordia divina y el de la misericordia para la divina misericordia dándole a la divina misericordia la justicia que merece recibir el amor que merece recibir de nosotros amar al amor 25 años que no son nada para llegar cuando Dios quiera a la eternidad amar al amor hacer amar al amor como María hasta la semana que viene si Dios quiere casi llegamos al final de nuestro noticiario pero antes un resumen de otras noticias importantes también que han tenido lugar a lo largo de la semana en nuestra iglesia el 19 de octubre cumple 80 años el arzobispo emérito de San Salvador de Bahía el cardenal brasileño Geraldo Añelo por lo que pierde el derecho a entrar en un eventual cónclave y el número de cardenales electores desciende a 109 ha sido vicepresidente del CELAM y presidente de la conferencia episcopal brasileña fue hecho cardenal por Juan Pablo II en el año 2001 y guarda de este papa un recuerdo muy particular durante sus últimos años cuando lo visitaba no le preguntaba nada no quería que me respondiese porque le costaba hablar yo le contaba cosas pero sin esperar respuestas el cardenal Añelo participó en los dos últimos cónclaves en el que eligió al papa Benedicto XVI y en el que salió elegido el papa Francisco el papa saludó a los miembros de la Comisión Internacional de Inglés en la liturgia la ICEL este grupo se encarga de supervisar la traducción de textos de la liturgia como la misa a la lengua inglesa les dijo que su trabajo ha ayudado a fomentar la unidad de la iglesia en la fe y a la comunión sacramental este grupo internacional celebra su 50 aniversario nació tras el concilio Vaticano II que permitió la traducción de la misa del latín a todas las lenguas del mundo el papa también aseguró que gracias al trabajo de la comisión se ha ayudado a innumerables católicos a comprender su fe y a la iglesia a renovar su dimensión misionera concluyó su discurso pidiendo a la comisión que siga custodiando la diversidad de la iglesia el papa francisco centró su homilía de casa santa marta en la prueba final de las personas entregadas a dios hablando de moisés san pablo y juan el bautista francisco explicó que ninguno se libró de la angustia y de la soledad en el último momento el apóstol que se libró Giovanni Batista y Paolo José es el capo del pueblo de Dios coraggioso Lootaba contra los enemigos y también lootaba con Dios para salvar el pueblo, fuerte. Y al final solo, en el monte Nebo, guardando la promesa, pero espogliado de entrar allí, no poteaba entrar en la promesa. El Papa también invitó a todos los cristianos a visitar a sacerdotes y monjas ancianos porque, concluyó, sus asilos son santuarios de santidad y de apóstoles. La violencia llegó a Irak antes que en Siria o Egipto tras la caída de Saddam Hussein. La etapa de la dictadura fue sustituida por un periodo de continuos enfrentamientos sectarios e inestabilidad. Para los cristianos, el sufrimiento está a la orden del día. A los cristianos se les educa para vivir en paz y libertad. Y cuando no hay ni paz ni libertad, se van buscando un refugio en donde educar a sus hijos y poder vivir su fe. Los números de la centenaria Iglesia Católica Caldea muestran por sí mismos el deterioro de la situación. Según sus cifras, en 1987 tenían 1,2 millones de seguidores, mientras que hoy en día solo quedan 500.000 y la cifra continúa disminuyendo. La mayoría se fue y ahora nos sentimos muy vulnerables. Pero todavía esperamos que la situación cambie y vuelva la seguridad y la estabilidad. Mientras tanto, el patriarca Luis Sacco dice que su iglesia y las otras pequeñas congregaciones de Oriente Medio deben valerse por sí mismas. Recientemente, el patriarca ha dialogado con su homólogo ortodoxo, el patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, Mardinca IV, y le ha propuesto unirse, ya que ambas hunden sus raíces en Irak. De esta forma, los ortodoxos entrarían en comunión con Roma. Permaneciendo aislados, somos incapaces de hacer nada. Pero si nos unimos, nos convertiremos en una iglesia más unida y tendremos más influencia. El patriarca Sacco apoya la creación de un grupo de presión cristiano que analice la solución y estudie medidas para sobrevivir a la actual crisis. Piensa que la cooperación entre ambas iglesias es necesaria para la supervivencia. El patriarca Asirio, por su parte, está a favor de avanzar en el diálogo, aunque hablar de fusión es precipitado a corto plazo. Concluimos así una edición más de nuestro noticiario semanal. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede consultar nuestra página web de noticias y apologética, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!